Depredador vuelve con todo con dos películas y se volverá a cruzar con Alien para un nuevo enfrentamiento que promete ser épico y brutal. Luego de que este año Alien Romulus arrase en la taquilla de la mano del director Fede Álvarez la franquicia de Depredador parece que no quiere quedarse atrás y prepara su regreso para el 2025 con dos nuevos proyectos y un nuevo cruce con el xenomorfo. Una de las películas es por supuesto la que ya anunciaron y que se llama Depredador Badlands o Depredador Tierras Maras o como sea que lo traduzcan para esta parte del mundo cuyo estreno en cines está confirmado para el 7 de noviembre del 2025 y que nos va a contar una historia completamente nueva, no va a seguir ninguno de los argumentos o tramas que ya vimos en las anteriores películas. El otro proyecto parece que es algún tipo de producto para plataformas o para streaming tipo youtube y que está previsto que salga antes que la película de Badlands por lo que posiblemente se estrene a principios o más tardar a mediados también del 2025. Pero esto no termina acá ya que también se reveló que Disney planea hacer una nueva película que reúna tanto a Depredador como a Alien. Esto no sería una película como las que ya vimos de Alien vs Depredador. La idea de Disney es desarrollar un universo más parecido a lo que hizo Warner con Godzilla y Kong o lo que hace el UCM con Marvel, en donde cada personaje desarrolla sus propias aventuras y su propio mini universo individualmente para luego juntarse en una gran película evento que reúna a estos dos colosos del cine de terror y de ciencia ficción en una aventura que promete ser un éxito de taquilla y que si sucede puede dejar más que conformes a los fanáticos de estos dos hermosos bichos porque si lo hacen como hicieron Alien Romulus la verdad que puede ser una buena historia que la hagan buenos cineastas que la haga gente que realmente quiera estas dos franquicias puede resultar verdaderamente en algo que quede muy pero muy bien. Recuerda dejarme tu like compartir el vídeo con tus amigos y si te gusta el cine de terror pero que estás esperando suscríbete que este es tu canal yo te dejo un monstruoso abrazo y acordate de mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!